Sonido, prevenido. Imagen, prevenida. Bueno, cinco. Espera. Vale, vais. Bueno, prevenidos todos, vamos a grabar. Aquí, grabando. Cabecera de 20 segundos y después presentación. Montado. Cinco. Cuatro. Tres, dos, uno. Dentro, cabecera. No os fijamos. ¿La cabecera es cuando le sale? De 23 segundos. ¿Cuánto queda? Diez segundos. Para la presentación. Para lo que hacéis ahí. Prevenida. Cinco. Prevenida. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dentro. Dentro. Bien. Buenas tardes, soy Adrián y esto es Rontar con Todo, un programa destinado a conocer e indagar el panorama musical gallego. Tanto grupos amanteones como grupos consolidados darán su opinión y a partir de sus experiencias en el mundo profesional. Hoy tenemos aquí a Isabel, un grupo vigués, que nos darán su opinión también por cómo empezaron y que nos contarán un poco su experiencia también. Chema, Roberto, en primer lugar, lo obvio, insomnio, ¿por qué? Bueno, es una larga historia del grupo. El grupo antes se llamaba, ¿certo nombre? ¿Cómo está nombre? ¿Cómo está nombre? Bueno, lo tendréis. Cambió bastante el grupo. Sonido. Sonido. ¿Está llegando un saludo al UBT? Bueno, lo más vamos a llevar. Bueno, yo toqué también lo debiera. Bueno, muchas gracias. Con las parejas que se le dan L countenando los en esperanzas, obviamente, lo tienen que grabar, la lección. ав